Bueno, gracias Presidenta. Hola a todas las senadoras. En principio, felicitarla a usted por el proyecto y también a la senadora González. Sumarme a las palabras que han dicho las compañeras en cuanto a la importancia que tiene esta jerarquía constitucional de la convención. También felicitar a nuestra compañera Sagnum por el trabajo que hizo en el día de ayer. Celebro esto, que podamos trabajar en conjunto, sobre todo en un tema tan sensible, delicado, que nos atraviesa a todas, que nos atraviesa en todo el país, como es la violencia hacia las mujeres, hacia los géneros y también hacia las diversidades. Yo solamente quiero apuntar dos cositas más en cuanto a lo que ya se venía diciendo. En primer lugar, resaltar nuevamente que es un tratado o el primer tratado vinculante que toma o que reconoce la violencia de género como una violación de los derechos humanos. Y me parece que ahí, o a partir de ahí, es nuestra base para continuar trabajando en políticas públicas, sobre todo que contengan a nuestras mujeres, sobre todo con las cifras que nosotros tenemos a nivel mundial, sobre todo en nuestro país. Yo quiero decirlas para que también podamos tener la información de cómo estamos en el día de hoy. Por ejemplo, las cifras actualizadas desde mayo de 2021, a mayo, perdón, de 2021, sobre la violencia de género en la Argentina. Esto es una cifra que tiene que ver con la Casa del Encuentro, que dio a conocer estos datos, sobre violencia de género en lo que va desde este año 2021. Y desde el primero de enero se produjeron 92 femicidios en nuestro país, 5 transfemicidios, y eso se traduce en niños y niñas que también, 103 en este caso, hijos e hijas que quedaron sin madres, los cuales el 63% son menores de edad. Me parece que ahí es donde nosotros también tenemos que abarcar nuestras leyes. También acompañar al Ejecutivo Nacional, que como bien decía la Presidenta de la Comisión, el primero de marzo, ni bien asumió, lo primero que implementa es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, este año con un presupuesto que se triplica en lo que tiene que ver con los últimos años también. Y por el otro lado, para cerrar, señora Presidenta, lo que es el trabajo que nosotras podemos llegar a hacer desde aquí de la Banca de la Mujer, transversal, en conjunto y entre todas, de todos los bloques. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Duré. Tiene la palabra.